Hola a todos, hoy vamos a ver cómo se realiza un comentario crítico de texto. Vamos a recordar las pautas para hacerlo, su extensión, el orden de las ideas y la redacción que debemos darle. Tenemos que demostrar nuestra capacidad argumentativa y exhibir nuestra madurez lingüística, personal y social. Debemos evitar seguir una plantilla, limitarnos a indicar si estamos de acuerdo o no con el autor del texto, contar únicamente una experiencia personal o solamente centrarnos en las ideas secundarias. En cuanto a la cantidad y disposición de nuestro escrito, hemos de recordar que tenemos que extendernos entre 20 líneas y una cara de folio y que tenemos que dividirlo en un párrafo de introducción y otro de conclusión. Y, al menos, uno de cuerpo argumentativo, siempre más extenso que los otros dos. En cuanto al orden, es conveniente tener en cuenta que las ideas similares han de aparecer juntas, que colocaremos nuestra tesis en la introducción o en la conclusión y que cerraremos nuestro texto con un buen broche. Los niveles de lenguaje coloquial y vulgar no tienen cabida en nuestra redacción. Emplearemos tecnicismos del tema. Si los dominamos, podemos hacer llamadas al receptor mediante primera y segunda persona o con oraciones exclamativas o interrogativas y, por último, revisaremos nuestro escrito. Hemos elegido para practicar la opción A del examen de julio de 2020. Lo ideal sería hacer varias lecturas del texto elegido. Nos puede ayudar a centrar nuestro discurso en el subrayado de palabras clave. Si la práctica la hiciésemos como un ejercicio de clase, podríamos consultar, además, posibles datos que desconocísemos. ¿Qué podemos escribir en la introducción? Lo cierto es que hay muchas posibilidades y de las diferentes opciones elegiremos una o dos y guardaremos el resto para el cuerpo argumentativo y para la conclusión. Vamos a optar por definir alguna palabra relevante y por colocar una pregunta como final de la introducción y anuncio del cuerpo argumentativo. Aquí estaría el esbozo de lo que vamos a redactar. De esta forma, quedaría nuestro primer párrafo. Los vicios consisten en tener demasiado apetito por algo que incita a usarlo con exceso. Como todos los usuarios de las plataformas tipo Netflix, HBO, Amazon Prime, me confieso adicta a las series. ¿Cómo he llegado a este extremo? En cuanto al cuerpo argumentativo, debemos recordar que su orden es flexible, que ha de contener nuestra argumentación y que ha de ser coherente. En concreto, vamos a hablar de nuestra experiencia y la de los nuestros en relación con el tema, de personajes de ficción, del poder de la narración, de literatura y series que conocemos y como contraargumento, la experiencia del Quijote. Así quedan nuestras ideas preparadas para ser redactadas en nuestro comentario. Y este sería nuestro cuerpo argumentativo. La narración nace cuando los miembros de las civilizaciones antiguas admiraban todo lo que los rodeaba y necesitaban explicarse lo que escapaba a su comprensión. A partir de ahí, los humanos siempre hemos tenido la necesidad de consumir historias, reales o de ficción. Mis abuelos lo hacen a través de las televisiones convencionales. Mis padres, mediante plataformas que ofrecen series y películas, como yo. Y mis amigos prefieren YouTube, Instagram o Twitter. Desde siempre, los que escuchan historias empatizan mejor con las personas que tienen alrededor. Como se está perdiendo el gusto por leer, se reemplaza esa necesidad mirando series de televisión. Aunque nunca de momento me he atrevido con una novela decimonónica, recuerdo que el curso pasado apunté a la regenta en mi lista pendiente tras una clase de literatura e ido más allá de las lecturas que he hecho por obligación en el instituto y siempre he valorado ver cómo un personaje evoluciona a lo largo de la trama. Por todo ello, como el autor del texto, amo las series porque me permiten comprobar que los personajes son casi humanos, redondos, con cualidades positivas y negativas. Una película nos habría hecho odiar a Zulema Zahir, pero vis a vis no permite comprenderla. También me encantan Elizabeth Quinn y su relación con Raymond Reddington en Blacklist. Incluso agradezco a Isabel el haber conocido a una gran mujer de la historia de España. Aunque no solo de la narración vive el alma, pues las celebraciones del día del libro me han presentado a mis poetas favoritos, Neruda, Salinas y Cernuda. La poesía también alimenta el espíritu. No obstante, hay que dosificar la ingesta de literatura, no nos vaya a ocurrir como Alonso Quijano y su enloquecimiento tras su consumo excesivo de libros de caballerías. Asimismo, son muy variadas las opciones para confeccionar nuestra conclusión. Hemos de optar siempre por elaborar un buen cierre del comentario, que incluiría nuestra tesis y una cita, refrán, frase hecha, tópico literario. Elegimos un conector textual conclusivo. Establecemos nuestra tesis y buscamos una cita que venga bien al asunto y a nuestra postura ante el mismo. Aquí tenemos el borrador de lo que vamos a escribir en nuestra conclusión. Y nuestra conclusión quedaría de la siguiente forma. En definitiva, también prefiero las series a las películas y las novelas a los cuentos. Me gusta saborear con calma lo que me agrada. De todas formas, como diría Aristóteles, gran conocedor del tema de las poéticas, en el punto medio está la victor. Vemos, pues, cómo hemos acabado nuestro comentario. Esta sería nuestra respuesta, sin subtítulos, en tres párrafos, todo seguido. Para finalizar, recordemos que cada texto pide un comentario y que cada redactor comenta un texto de forma muy personal. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.